Pero sin personaje, en la piel del mismo, quien habló del momento que está atravesando hoy por hoy la cultura es Ricardo Darín, que está presentando la película Descansar en Paz, que produce junto con su hijo, y habló de lo que está ocurriendo en la Argentina. Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país, desde hace ya muchas décadas, muchas, con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico, los actores, las actrices, los guionistas, los directores, los artistas en general. Es un delirio. Simplemente es un delirio. Calificó de delirio. Su hijo hace unos días había dado una entrevista al chino, que también está produciendo junto con él, y había sido como bastante más crítico, había dicho que sentía que a los artistas se los estaba viendo como parásitos. Bueno, de hecho es uno de los sectores más...